hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les mando un saludo muy grande de aquí desde mi país venezuela y los invito a ver este vídeo tutorial donde vamos a corregir a solucionar el error que nos aparece el servidor se ha equivocado es un código error llamado con el numeral 0 x 872 y 7 bueno lo que debemos hacer es primero que nada ir a donde dice inicio y le vamos a dar clic derecho o clic izquierdo y le damos le damos clic allí clic derecho y izquierdo hasta para que nos aparezca estas opciones que estamos viendo en este momento y vamos a seleccionar la del símbolo del sistema pero como administrador ok luego de seleccionar esta opción nos va a aparecer una ventana tal y como la que estamos viendo esto no como esta que está acá y le vamos a dar que sí ok luego de darle que si nos va a abrir en unos comandos una ventana donde vamos a colocar unos comandos que es un comando que se los voy a dejar en la descripción del vídeo que hay en la descripción del vídeo recuerden en la descripción del vídeo va a estar ese comando que deben copiarlo y pegarlo acá donde estamos acá en esta parte ok le vamos a dar enter y luego de darle inter este vamos a cerrar dicho comando ok este perdón dicha ventana de administrador de cmd la cerramos aquí en la x y luego de ellos este aquí como estamos viendo luego de ellos este vamos acá a la barra de inicio acá y vamos a la computadora que está en como la que estamos viendo acá en la parte de abajo le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar abrir el centro de redes y recursos compartidos así como que estamos viendo aquí ok luego de ello éste nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo acá que es el centro de redes y recursos compartidos y la vamos a dar doble clic aquí donde dice ethernet ok este luego de ello nos va a aparecer esto que estamos viendo acá el estado de ethernet y vamos a seleccionar las propiedades la opción de propiedades y luego de ello nos va a aparecer unas opciones como las que estamos viendo acá y vamos a seleccionar la que es el protocolo versión 4 ok como estamos viendo cada versión 4 el protocolo versión 4 hay muchas que tienen varios protocolos pero nosotros vamos a seleccionar exclusivamente la de versión 4 y éste la seleccionamos como estamos viendo acá y le damos en propiedades luego de darle propiedades nos va a aparecer alguna ventana como las que estamos viendo acá pero va a éste va a estar seleccionada solamente obtener la dirección del servidor dns automáticamente entonces nosotros vamos a seleccionar la que está en la parte de abajo para que se nos habiliten estas opciones acá vamos a cambiar el servidor dns por uno distinto al que nos da el router o el que tengamos nosotros el módem y éste vamos a colocar en la parte de arriba los números 8 8 8 8 y en la parte de abajo en el servidor dns alternativo vamos a colocar 8 8 4 4 y le vamos a dar a aceptar luego acá me vamos a dar a aplicar aceptar aceptar y bueno reiniciamos la computadora y estaría solucionado correctamente este error que un poco fastidioso bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales para que muchos amigos tuyos vean que si este vídeo si sirvió bueno así que me despido de ustedes